Hola, ¿cómo están? Me llamo Meli y bienvenidos de vuelta a mi canal. Hoy les voy a contar cómo me maquillaría yo para ir a la facultad. Yo voy a la facultad virtual, si vieron alguno de mis otros videos lo sabrán. Pero así es como yo iría ahora. Y después haré otro video contando cómo haría un maquillaje un poco más sencillo para ir. Bueno, este maquillaje como lo ven en el título del video es, si tuviera todo el tiempo del mundo haría este maquillaje. Así que, bueno, empecemos. Obviamente tenemos que empezar con hidratarnos la cara, limpiarnos la cara y ponernos primer. Yo uso este de NYX, que es muy lindo. Vi que otra chica lo usaba para California, que es un lugar de mucho calor y dijo que le funciona, así que perfecto. Bueno, lo segundo que haría es usar la base que viene después del primer. Yo me hago estos triángulos grandes. Ya para que cubran todo. Encima de los párpados. Un poco en la frente, una tremenda W en la frente y en la pera. Ah, y se me olvidaba la nariz. Cuando yo iba a la facultad, no me maquillaba mucho. No me maquillaba, la verdad me ponía rímel. Y nada más. Pero ahora que me está empezando a gustar más el maquillaje, me doy cuenta de que pude haber ido con varios looks. Y que hubiera sido lindo, no sé, ir diferente todos los días con una sombrita de color distinta. Hubiera sido lindo. Sigo con las pestañas. Hubiera sido lindo, pero no muy común en la carrera de ingeniería. Las chicas tampoco de esa carrera como que iban muy producidas. Lo que sí iban muy bien vestidas. Eso sí. Iban con blazers. Con encaje y esas cosas. Y eran muy hermosos. La verdad que muy hermosos. Uno diría, bueno, es ingeniería en sistemas. Van chicas no hegemónicas que estudian todo el día. Pero no es así. Son chicas hegemónicas que estudian todo el día. A ver. Amo esta máscara de pestañas. Es waterproof. Bueno, ya todo el mundo la conoce porque se hizo viral. Y la verdad es que tengo mucho que aplaudirle. Nunca más volví a ocupar otra máscara de pestañas que no sea esta. De Maybelline Skylight. Muy, muy lindo producto. No se te mueve las pestañas nunca. Te deja como si tuvieras pestañas postizas. Todo bien con esta máscara. Es muy rara la Facultad de Ingeniería porque aunque no sea alumna y vaya, los chicos igual se te acercan. Es raro. A ver, ahora creo que debía hacer esto antes, pero ahora me voy a poner una sombra de ojos. Si tuviera todo el tiempo del mundo, de vuelta, me pondría una hermosa máscara. Este color rosita, clarito. Me lo debería poner con brochita, pero con el dedo queda más. Bien, ahora mi gran reto con los ojos, que es usar el eyeliner. Si tuviera todo el tiempo del mundo, como les digo, sí usaría eyeliner. Probablemente no así, más cortito, pero es lo que alcanzo a ver con el celular. Ay, espero que acá me salga bien, por favor. Bien, me quedó parejo. Quedó parejo. ¿Y eso que usé de espejo solamente el celular? Bueno. Ahora voy a ponerme un poquito de... Blush. Golpeé el micrófono. Bueno. Este blush es coral. Yo esperaba que fuera más rosadito, porque a mí me gusta el rosado. Pero no me tocó que fuera rosado, es... ¿Ven la diferencia? Me tocó que fuera como un coralcito. Y de paso, esto me sirve como polvo compacto. Bueno, aunque a mitad del mediodía ya se me escurre todo. No funciona igual que un polvo compacto, pero al principio sí. Y más cuando es invierno. Bien. Otra cosa que haría con los ojitos es usar un poquito de iluminador. Y lo que me gusta hacer es esta parte de abajo, la escurro un poquito acá. No se ve mucho en el celu, pero queda así como si tuviera brillito en las ojeras. Y bueno. ¿Qué otra cosa me estaría faltando? Ah, más iluminador. Obviamente. Nunca es suficiente iluminador. El iluminador también va acá arriba. Bien. Ahora... Vamos con un iluminador líquido. Yo tengo este de Shiglam. Y lo vamos a usar... Por la nariz. Y los cachetes. No sé si esparcirlo con una brocha o... Sí, con una brocha. Bien. Ahí quedó medio... Poco difuminado. Ahí se va difuminando mejor. Bien. Un poquito por los ojos. Y ya. Terminamos con la cara. Ahora lo único que falta es... Los labios. Me gusta... Este es de Tellar. Uso poquito producto porque es demasiado pigmentado. ¿Vieron? Es muy muy pigmentado. Por eso quería tener los ojitos medio claritos. Y encima me pondría... Un brillito. Un brillito. Muy bonito. Muy bonito. Bien. Ahora lo firmo desde otro ángulo a ver si se me ve mejor el maquillaje. Listo. Ahí se ve mejor. Acá se me ve el brillo del iluminador. Los labios bien... Como jugosos. Color rosa. Y... Como quedaron los ojos. A mí me encantó este maquillaje. Como dije, lo haría si tuviera todo el tiempo del mundo para ir a la facu. Y esperen el siguiente video que va a ser un maquillaje para ir a la facu, pero un poco más sencillo. Nos vemos, chicas. Suscríbanse al canal y denle like. Nos vemos.